Bueno, Lola y Nico, los encargados del taller de percusión y teatro, primero, gracias, en nombre de Nasa Sar, la radio de la juventud. Muchas gracias, dígame, ¿cómo fue? Porque yo no pude estar. La verdad que me parece que fue una experiencia maravillosa. Con Nico venimos laburando, él se fue sumando a la clase de teatro que yo empecé a dar, porque para mí la pulsión inmediata del músico en vivo es algo maravilloso y un artista tiene que tener el oído. Y la pulsión de trabajar en vivo con la música. Y ahí empezamos a complementar hasta que llegamos a armar esto de hoy, que creo que terminó como una secta maravillosa, ¿no? Como una tormenta maravillosa. Fue un tribal, fue todo un tribal. Sí, pero está muy bueno mezclar la música con el teatro porque hace que la gente se pueda relacionar más con el instrumento y con el ritmo que lleva en cada una de sus palabras, lo que dice, cómo lo dice, la intensidad de lo que lo dice. ¿Estás contento de haber participado en la carmes? Muchas gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes, cómo nos vamos a estar... Exacto. ¿Dónde lo podemos ver o dónde podemos ir a practicar con ustedes? ¿Dan talleres aparte y aparte...? A ver, los lunes, sí, los lunes. Ese está lleno ya en Apele. El que empecé ahora es los miércoles de 10 a 12 de la mañana en el segundo piso de Apele. ¿Y Nico? Y yo estoy después de ella en los lunes, de 6 a 7 y medio o de 6 a 8 se puede realizar percusión. Percusión. Porque cómo va a quedar, se quiere quedar. Buenísimo, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes, gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Igualmente.